Compañeros, todavía somos compañeros, hace 75 años que en estas aulas, pero no las he dejado, hoy me siento re-nacer al vernos a ustedes diferentes promociones, yo el más viejo probablemente, no, el más viejo no, el más antiguo, pero mi palpitar es igual al que todos ustedes, y nunca dejé de pensar en nuestros colegios. Hoy, mi vida ha sido llena de, al fin, experiencias como en todos ustedes, así van a tener también, pero no olviden que hay enseñanzas que nunca se olviden, no para decir al profesor, que bueno, no, cuánto aprendí de él, su actitud, me acuerdo de hermanos, que quizás ustedes no recuerden, pero que los tengo tan presentes, como el hermano Ildefonso, el hermano Ludovico, el hermano Fermín, el hermano Tomás, tantos que dejaron una huella indenible, no en la mente, ni en el corazón, eso es lo más importante, porque ellos nombraron, no la parte tanto, la parte de inteligencia, que también la convivir, sino la parte B, sin ponientos, y eso es lo más importante, no importa lo que van a tener el precio, todos vamos a tener un precio, pero lo que importa no es tener un precio, lo que importa es tener un valor. Y les puedo decir, ya con la autoridad que me dan dos años, estos años, que lo que hoy considero más que nada es el valor, la fortaleza de la gente, la bondad, la tolerancia, la sencillez, porque siempre son las frutas, hoy me siento parte de ustedes, siempre me he sentido parte de ustedes, y hoy reclamaba, reclamaba de mí, a decirle que 75 años ahora no es nada, más, más, los episodios de mi vida, así, o una película, pero siempre queda ese recuerdo, de cada área, de cada paso, de la piscina, esa idea de desaparición, no está en su sitio. En fin, tantas cosas, tantas, pero si es lo humano de eso, yo estoy seguro que todos ustedes votarán, la salida, la salida es el corazón, me formaron, siempre quise ser un lazaillista, cuando son lazaillista, lo estallé. Quiero hablarles en nombre de mis compañeros, no han podido venir, me quedan muy pocos, pero pocos detrás de mí, por favor, dale de salud, me vea salud, fraterno saludos, bueno, no se los doy a ustedes. Me siento especialmente privilegiado por hablarles, por poder dirigirles las palabras. No sé si era la última vez, pero esto es un privilegio, conservaré toda mi vida en la mente y en el corazón. Gracias. 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 Gracias.